Esos días en que tú quieres una cosa y la otra persona quiere otra Y tú dices, ay señor, ¿cómo le hago? Para que sea que me complazca, me siga, me comprenda, bueno, en fin La mejor palabra que yo siempre tengo para eso es negociar Yo desde que le agarré el gusto a lo que es la negociación Pues es una de mis palabras favoritas Mira, tú simplemente entra, eso funciona ya sea con un familiar Un amigo y yo, una pareja, por supuesto Tú entras con la sonrisita, mira, no traes una copita Pero entras con esa sonrisita, esa copita, esa gentileza Esa carita de cuando la gente te dice, mmm, ¿qué es lo que quieres, fulana? Bueno, más o menos así Pero tú di, negocia Simplemente ve abierta también a escuchar En las negociaciones es importante escuchar los motivos que tiene el otro Para quizás no complacerte o no entenderte En fin, hay que dialogar Hay que escuchar Hay que comprender Al final del día, si te vas a sentar a negociar con alguien Es porque quieres algo y porque te lleva bien con esa persona Y o porque es tu pareja Y si es tu pareja, una pareja es un team Así que se van a poder entender y llegar a un acuerdo Síganme todos los días, o sea, por mis redes sociales Tienen un like, compartan el video Coméntenme y déjenme saber situaciones de las cuales quieren que hable Esa situación es diaria Yo soy Ingrid Lucía y por hoy me despido Un besito, los quiero